Cuéntalo, cuenta con nosotros. Bajo ese lema se presenta la Campaña Municipal 2019 en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. Se trata de una serie de propuestas de visibilización, concienciación y prevención enfocadas a toda la ciudadanía y que vienen organizadas desde la Delegación Municipal de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud a través del Centro de Información a la Mujer, un programa incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Las actividades arrancan el lunes 18 con la jornada inaugural y el taller formativo Mutaciones de la Violencia de Género, claves coeducativas, dirigido al profesorado del municipio. El 20 de noviembre, tras una reunión técnica, se presentará el Protocolo de Salud en Violencia de Género. Ese mismo día, a la una, se lanzará el vídeo promocional Cuéntalo, cuenta con nosotros, relativo a información de recursos existentes y modo de actuar para toda la ciudadanía. El programa continúa ese mismo día en horario de tarde con el taller formativo Violencia de Género en Menores, las otras víctimas, para el alumnado del Centro de Educación de Adultos. El jueves 21 se desarrollará la charla formativa Intervención Multidisciplinar en Violencia de Género, una ponencia abierta desarrollada por el programa Ciudades ante las Drogas. Tras ello, comenzará Gines in Violet, un fin de semana con actividades deportivas, iluminación en violeta y en el que se guardará un minuto de silencio en apoyo a las víctimas y repulsa a todo tipo de violencia. El lunes 25 de noviembre, coincidiendo con el Día Internacional contra la Violencia de Género, a las 12 de la mañana se llevará a cabo una parada técnica e institucional y la lectura de un manifiesto, un acto que se desarrollará en la Plaza de España y que vendrá amenizado al violín por Sofí e Isabel Torrico Stork. Gines se une así un año más en su enérgica repulsa a todo tipo de violencia con una serie de propuestas enfocadas a detectar, prevenir y actuar ante ella. El programa detallado puede consultarse en www.ayuntamientodegines.es y ampliar información en el Centro de Información a la Mujer en la calle Sevilla número 10 y a través del teléfono 954714402.